Contundente, determinante, tajante, concluyente, así fue la productora Carla Estrada, quien echó para abajo la leyenda urbana marihuana de que Adela Noriega tuvo un hijo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Pero mejor vayamos a la historia que nos cuenta la misma Carla Estrada y este misterioso chiquito. Vamos, tenemos más notas, vámonos rapidísimo, vamos a escuchar a la señora Carla Estrada, que en entrevista Raúl, pues apaga, mata este rumor, esta especulación de que Adela Noriega, ¿cuántos años tenemos, más de 30 años, con este mito de que Adela Noriega, que tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari? Y eso lo sacó hace, no sé, 25, 30 años en su libro, el papá de Carlos Loret de Mola, don Rafael Loret, que dijo que sí, que hasta en el hospital inglés, y que Adela Noriega, y que Carlos Salinas de Gortari, que habían tenido un chamaco. Pero, Carlos Salinas de Gortari, que trabajó toda la vida en las novelas con Adela Noriega, desmiente esta versión, vamos a escucharla. Venga. ¿Será cierto? You can do it, Carita. No, claro que Adela no tiene ningún hijo, Adela es una niña maravillosa, que ojalá encontrara una pareja y ojalá pudiera haber tenido un hijo, pero la verdad no, o sea, yo estuve con ella, sé perfectamente que no tiene ningún hijo. Adela, ahí está contundente, yo estuve con ella, no tiene ningún hijo, Adela, pues siempre trabajé, siempre estuvo, y nunca le vi algún compromiso o algún embarazo, ¿no? Ahí está Carla Estrada.